All right, all right, all right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, la sesión de la tarde, bienvenidos, bien hallados, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de forex y mercados financieros, colaborador con Tickmill, por supuesto, vamos a comenzar esta sesión de la tarde, hoy tenemos más allá del scalping, vamos a hablar un poquito más allá del scalping. Un momentito, por favor, que vamos a comenzar, lo primero que voy a hacer es compartir la publicación, un momento que estoy viendo los comentarios, vale, 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 all right, vámonos. Vamos a ver, un segundo que estoy compartiendo, por favor, os animo a que hagáis lo mismo en vivo y en directo, estrategias de scalping, ya está publicado, vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Porque ya sabéis que operar, hacer trading, invertir, cualquier tipo de especulación o de inversión online en línea es especulativo y de alto riesgo, es arriesgado, no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada, es meramente educacional. All right, ¿cómo estáis queridos traders? Bienvenidos chicos y chicas, hola a todos, Jesús, Paul, Johar, Daniel, Giancarlo, Juan, Apiaro, Alfredo, Paul, Oscar, Juan, Jesús, William, Adriana, Sandra, Julio, Alfredo, Alex, Andrés, Casimiro, Kiko, César, Sandra, buenas tardes, Dani, buenas tardes a todos mis queridísimos traders del globo. También un saludo en especial a toda esa gente que nos ve indiferido. Bien, hoy que toca, scalping. Más vale tarde que nunca, chicos, sé que he abierto la sesión un poco más tarde, pero no importa, aquí estamos, que es lo importante. Vamos a comenzar, estaros muy atentos, la gente que no lo haya podido ver en directo puede ver la grabación, hola Sebastián, hola Mario, los vídeos. Recuerdo que están en Facebook y en YouTube, en el canal de YouTube de Tickmill. Buen día, Jason, vamos a comenzar. Primero de todo voy a comenzar leyendo un comentario de Jesús. Máster, buenos días, hoy me tocó pagar, mi cuenta cayó casi un 60%. ¿Cómo es posible, Jesús, que haya caído tu cuenta hoy un 60%? ¿Cómo es posible? Explícamelo. Explícamelo. Hola Alex, Jason, Mario, Texy, Abraham, José, David. ¿Cómo es posible que tu cuenta haya caído esa cantidad que me comentas? Un 60%. A ver, explícamelo. Dame una respuesta antes de comenzar, porque esto es una lección un poco para todos. Esperad que os busco este dato que quiero que veáis. Darme dos segundos mientras contesta este chico. Quiero enseñaros una cosa que tengo aquí que quiero que veáis. Lo tengo aquí. Por fin lo he encontrado. La clave, la clave, la clave, la clave. Esta es la clave. Hago un inciso, ¿vale? Un impas antes de comenzar para nuestro amigo Jesús, que podría haberle pasado. A Jesús o a cualquiera. Ha perdido un 60% de la cuenta. No pasa nada, está bien. Esperemos que la cuenta sea una cuenta pequeña, que no sea muy grande. Pero esto es lo que quiero explicaros, chicos. Fijaros en esto, ¿vale? Esta tabla, ¿qué representa esta tabla? Representa después de qué porcentaje de caída hemos tenido en la cuenta de pérdida. Bien. La cantidad que yo tengo que luego de retorno, en porcentaje, que tengo que generar, que sacar al mercado, la cantidad de ganancia que tengo que asumir, luego ganar, retorno, para volver a estar otra vez, para recuperarnos. ¡Epa! ¿Se ha pasado? Ahí. Para recuperarnos, ¿vale? La cantidad que yo necesito para recuperarnos. Es decir, si has perdido un 60%, en el caso de nuestro compañero Jesús, que no pasa nada, si pierdes un 60%, tienes que hacer un 50, 150% para volver a estar plano o break-even, ¿vale? Para volver a estar plano. Tienes que hacer un 150%. Entonces, claro, dices, a ver, pierdo un 60, pero luego tengo que hacer un 150. Claro, ¿por qué? Porque suponte que tienes 1.000 euros, si pierdes un 60, pierdes 600, te quedan 400. Con esos 400, para llegar a los 1.000 otra vez, vas a tener que generar en porcentaje un 150. Por eso esto es la clave. Yo siempre lo explico, lo digo en todos los seminarios, todos los cursos, todas las clases que voy a veros. ¿Duele? Alex, no pasa nada, ¿vale? Está bien, no quiero... Esto no es una bronca ni nada. Está bien. Yo lo que quería era que lo dijeras. Lo taje más alto de lo acostumbrado y olvidé poner stop loss. Chicos, eso es uno de los principales motivos, casi siempre suele ser por eso. Yo lo llamo cuando vas sobre apalancado, es decir, estás arriesgando más de lo que deberías. Te estás apalancando muchísimo, estás arriesgando mucho, Jesús, una cantidad muy grande para tu cuenta. Encima, sin stop loss, pues ya sabes, ya tienes dos lecciones. Uno, no apostar más de la cantidad que toca. Y dos, stop loss siempre. Porque si no, el stop loss es tu cuenta, ¿vale? Estoy bebiendo café de la taza que me regaló Alejandro. Le mandamos un saludo. Vale, Jesús. Así que por favor, por favor, no sobre apalancarse, no apostar más, porque al final es un poco lo de siempre. Vamos así, subimos, subimos, vamos ganando más o menos. Y de repente en un día, pum, y luego ya dices, ahora tengo que recuperar todo esto, Dios, ¿por qué? Con lo bien que iba, ¿de acuerdo? Por favor. Y mira, ahí te están dando ánimos, ¿vale? Nos puede pasar a cualquiera. Ahí tienes todos los ánimos de la clase, de Sandra, de Johar, etcétera. Ánimo. Marcella, Jesús, Brian, Wilmer, venga, vamos al lío. Bienvenidos más allá del scalping. ¿Qué significa hacer scalping? Lo primero que tengo que hacer es explicarlo, ¿no? Porque si no, no sabemos qué es. El scalping es una manera de operar una forma, un enfoque, una estrategia, buscando operaciones rápidas, en marcos temporales de corto plazo, operaciones de poco tiempo. Normalmente, en los sistemas de scalping se busca beneficiarse de las pequeñas ondas intradía, esos pequeños movimientos de intradía que hay en los mercados, tanto en divisas como en acciones, índices, materias primas, etcétera, ¿vale? Con un stop loss pequeño, ceñido, y un take profit también pequeño, porque si es scalping, significa que vas a entrar y salir, no lo vas a dejar correr infinito, ¿vale? Ese es el enfoque del scalping. Buenas tardes a todos. Eso es, chicos, así está muy bien el apoyo, lo tenéis claro, Jesús, ya está claro, ¿no? Lo habéis dicho muy claro todos, haciendo el último inciso con este tema de la pérdida. Hoy pagaste por aprender, como dijo Alejandro, el mercado es tu profesor. Si no cumples tu plan y tus reglas, pagas, ¿de acuerdo? No pasa nada. Hola, Octavio, Dubán, Pepe. Bien, entonces esto es el scalping, chicos. ¿Qué pasa? Que no hay que darle más vueltas. Al final, la simplicidad es la clave. ¿Qué buscamos en el scalping? Yo, personalmente, normalmente, siempre voy a buscar sistemas que ganen un 60%, 70%, que tengan un ratio de acierto bastante alto de las operaciones con un beneficio de 1 a 1 o más, si es posible. Lo que no podéis pretender es que en el scalping, con un stop de 10 pips, saque 50 puntos todos los días, ¿no? Vamos a fallar muchas, acertaremos muchas también, con un riesgo-beneficio muy ajustado, ¿ok? Pros y contras, antes de dar las estrategias y el enfoque diferente que yo os iba a poner, de más allá del scalping, pros, no estamos mucho tiempo en el mercado, podemos beneficiarnos de movimientos pequeños, que suceden todos los días, podemos hacer crecer la cuenta más rápido, porque podemos ir aumentando el tamaño, el lotaje, más rápido, según vamos ganando, y hay muchas oportunidades para hacer scalping todos los días. Pero no todo, como hablábamos ayer, todo tiene su cara B, su cara A, sus polos opuestos. También tiene cosas malas el scalping. Requiere estar muy, muy, muy atento. Necesitamos ser muy buenos ejecutando, porque a lo mejor en una sesión de una hora, hago 7 operaciones, o en 2 horas, hago 10 operaciones. Tengo que estar entrando, saliendo, tomando decisiones rápidas. Y cuando se trata de tomar muchas decisiones, ahí hay más espacio, hay más margen para el error. Porque si solo es una operación de largo plazo, yo dejo la operación en diario, en semanal, 4 horas, y me olvido. Pero en el scalping, no. En el scalping estamos en 5 minutos, en intradía. Fijaros, el euro dólar hoy, un día nefasto para hacer scalping estos 5 minutos, euro dólar, no hay casi movimiento. Ahora os explicaré qué es lo que yo buscaría para hacer un scalping bueno. Mayor ruido. Esto también es una contra. Señales del mercado falsas, etc. Hay más ruido, como os estaba enseñando aquí. Porque veis esto, no está claro, ¿no? Hay más ruido, el precio pues tiene, tiende a hacer más mechas. No es tan limpio como el diario, 4 horas, etc. Puede generar mayor estrés. Al tener que tomar mayores decisiones, tienes mayor presión también sobre ti mismo. Y cuantas más decisiones tomes, más estrés te puede generar. ¿Vale? No señor, Brian, no hubo, no se pudo, es lo que hay. Tengo mil reuniones ahora todos los días. Espero que mañana sí. Jesús, te recomiendo que veas todos los vídeos de psicología que hemos hecho aquí, en especial uno que te voy a pasar ahora. Hola César Luis, ¿cómo estás? Pepe, Guten Tag, Mariño, Edgar, etc. Como iba diciendo, puede generar mayor estrés, si no estamos delante no generamos ganancias, es decir, no es tan pasivo como otras inversiones que lo dejas y te vas. El scalping tienes que estar encima, entrando, saliendo, todos los días. Si no, si no estás encima, si yo mañana no vengo a hacer trading, a hacer mi scalping, pues no voy a generar un beneficio. ¿Vale? Entonces eso es importante. Sin embargo, si yo opero en tendencial, puedo dejar las operaciones correr durante un tiempo y puedo generar un beneficio sin yo hacer nada, sin yo tocar absolutamente nada. ¿Vale? Hola a todos, mira, ahí tienes ánimos, Jesús, de toda la gente, para que veas. Hola Mario, esta clase es buena. Sí, eso espero. Rodolfo, buenas. Buenas Orlando. Segundo, cámbiate la campana, Orlando, te lo he dicho mil veces. Te vas al Facebook, TickMeal, alertas, que te avise de todo. Jesús, te recomiendo este vídeo que he puesto ahí en el chat, Psicología, el verdadero camino del trader, en el 23 de julio del año pasado, para que le eches un vistazo. Te va a motivar y te va a ayudar. Ahí está, en el chat, para que lo veas, cualquier persona también, de psicología. Vamos a las estrategias, más allá del scalping, que era lo que íbamos. El último día yo os enseñé varias estrategias, regalo, apertura, renco, también lo vamos a revisar ahora, pero más allá del scalping, lo que quiero enseñaros son varias cosas importantes. Primero, para el scalping es necesario, importante, importantísimo. Yo, sabéis que trabajo con TickMeal, porque tiene los spreads que tiene, que son los spreads auténticos del mercado real, del mercado interbancario. El Forex es un mercado barato, es un mercado que es barato, en el sentido de que la horquilla, la diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta, va a ser muy pequeña, el spread, ¿de acuerdo? Aquí hay 0.3 pips, ahora mismo, ¿vale? Y es un momento que no hay mucha liquidez. El spread es el spread real, o sea, para hacer scalping yo necesito tener un buen broker, una buena ejecución, con unas comisiones muy buenas. Por eso yo recomiendo TickMeal siempre para el scalping. ¿Por qué? Porque si yo tengo un spread en euro dólar de 12 pips, o 11 y medio, me da igual, para ganar, perdón, no de 12, si yo tengo un spread de, vamos a poner, de 1.5 pips a la hora de entrar, bien, aquí tenemos ahora 0.3, 0.2, si yo tengo 1.5, que lo he visto en muchos brokers, brokers de reconocido nombre, que me parece un robo, ¿qué va a pasar? Que cuando yo quiera ganar 10 puntos, voy a tener que ganar 11.5 pips, ¿de acuerdo? Porque tengo que superar esos 1.5, y para hacer 10 pips en beneficio, tengo que ganar 11.5. Esto va a hacer que muchas veces, cuando voy en positivo y voy a salir, con 10 pips me va a costar mucho más, el precio se va a quedar a punto de llegar a mi take profit de 10 pips, pero como son 11.5, porque he tenido que pagar mucha comisión, mucha horquilla, pues al final no podré salir, no sé si me estáis siguiendo, todo lo que sea, de horquilla, de spread, la diferencia, la voy a tener que ganar al mercado, para salir después, entonces es muy importante esto, un buen broker excelente, con muy buena ejecución, con un spread muy pequeño, y por eso yo trabajo con Tickmail, o sea, lo tengo clarísimo. Hola Alex, Julius, gracias Yohar, otro logro más de Carlos, crear una comunidad fantástica para que no estemos solos. De eso se trata, Yohar, apoyarnos entre nosotros. Fijaros Jesús, qué contento se ha puesto. Es muy importante la unión, el compañerismo, echar una mano. Otro día puede ser otro compañero el que esté teniendo un mal al día, y te toque a ti Jesús, echarle una mano. Ahí os da las gracias Jesús a todos, gracias. Ahora, ahora vamos a ver María otras opciones, no te preocupes. Mohamed comenta, hace un añadido, que también estoy de acuerdo, Swing Trader necesita un capital un poquito más grande, que pueda soportar las fluctuaciones del precio durante la tendencia. Y es una gran verdad, porque lo bueno del scalping es que podemos entrar con una cuenta pequeña, al tener un stop pequeñito, yo puedo meter más lotaje, más riesgo, porque si mi stop son 10-15 pips, puedo arriesgar más, de tamaño, de operación, con la misma cantidad de dinero en riesgo, porque es muy pequeño. Eso sí, en cuanto suba 10-15 pips estoy fuera. Ahora bien, si yo quiero hacer tendencia, a lo mejor mi stop tiene que ser 150-200 puntos, por lo tanto el tamaño de la operación tendrá que ser mucho más pequeño. ¿Vale? Espero que me estéis siguiendo todos, si alguien no entiende o no tiene alguna duda, por favor que pregunte. La comisión Helio en TIC 1000 son 2 dólares por lote, por lado. ¿Vale? Si encuentras algo más barato me lo dices, que me cambio, lo dudo mucho. Y que esté regulado por la FCA. También es importante. Me puedes dar algo más barato, pero si no está regulado, no pienso hacer negocios con ellos, porque sí, te pueden... Vale, te lo hago más barato, pero ¿dónde tienes la regulación? En las islas Vanuatu, entonces de eso nada. ¿Dónde? En las islas Marshall, donde Cristo perdió el bolígrafo. ¿Vale? 2 dólares, por lote, por lado. Helio. Más barato no lo vas a encontrar con una buena regulación. ¿Qué pasa? Que... Lo que comentaba Mohamed del scalping y del swing, si yo quiero, por ejemplo, hacer un swing trading aquí en Eurodólar, cuando estéis mirando el gráfico, cuando yo analizo, siempre acordaros que arriba a la izquierda veis el marco temporal y el instrumento. Si yo quiero, estoy en diario, Eurodólar, entrar en la tendencia... Suponeros que quiero entrar ahora. Vamos a hacer una prueba. Por lo que sea, tiro un FIBO, un swing, algo, tengo un nivel, ¿vale? Y quiero entrar corto aquí. Pues mi stop más cercano, más lógico, pues a lo mejor está en esta zona, ¿no? Tengo que poner un stop de 150 puntos. Si yo arriesgo el 1% o 130. Si 130 pips es el 1%, suponeros que yo arriesgo un 1%, ¿no? Entro en venta ahora aquí. Hago una venta aquí, ¿vale? Y mi stop loss está aquí encima. Arriesgo el 1%, 130 pips. Para yo generar con esta posición un 1% de retorno de beneficio en mi cuenta, el precio tiene que caer otros 130 pips, ¿vale? A lo mejor no es tanto, un poquito más por aquí. Entonces, claro, eso hace que el swing o el trading tendencial, para gente con cuentas pequeñas, pues sea un poquito más complicado, más... ¿Vale? TICMIL es Direct Market Access o STP, Signal Through Process. Helio. De todas formas, yo no tengo que, digamos, que demostrar nada, ni que tengo que sacar nada, ni voy a empezar en discusiones, Helio. Hace mucho que no te veo por aquí, hablamos hace mucho tiempo, no sé nada de ti, y me parece fantástico que vengas a la clase y que estés aquí. Si quieres aportar cosas, aporta. Si no, si tienes algún problema con eso, háblalo con TICMIL. O háblalo con cualquier broker que quieras. A mí me da igual. Helio, yo me da igual la ejecución. Es decir, si yo soy buen trader, yo voy a ganar dinero igual, esté aquí en TICMIL o esté donde sea, Helio. Y te aseguro que un buen broker, un broker honesto, de verdad, y si yo fuera el dueño y tengo un cliente que gana dinero y saca beneficio, lo que yo quiero es que ese cliente se quede conmigo, porque es un cliente que no me va a dar problemas, que va a tener una cuenta con capital, que no va a estar sin capital, que no me va a dar problemas ese cliente. TICMIL quiere que los traders ganen dinero y se queden en casa. Luego ya, cada uno... Eso es, José. Pagas 2 dólares al entrar por lote. Cada 100.000 unidades, pagas 4 dólares ida y vuelta. Round trip, se dice en la jerga. ¿Vale? Por cada lote, es decir, si yo opero 10.000 unidades o un micro lote que son 1.000, voy a pagar 4 céntimos de dólar. ¿Vale? Ok. Adelante, Helio. Cualquiera de esas preguntas se las puedes hacer también a... No, porque como has puesto lo del claro, parecía un poco en tono jocoso. Gracias, Sandra. Ahora, seguimos. Sea o no sea, igualmente, te aseguro que si tú estás operando bien... Ahora lo vamos a ver, Andrés. Si tú estás operando bien, tú vas a mercado, Helio. Ellos trabajan con Barclays. Yo lo he visto. He estado ahí en las oficinas, ¿vale? Y lo he visto. ¿Ok? Genial. Cualquier duda de esas que tengáis, siempre podéis ir también al broker directamente que os enseñe toda la regulación, todos los papeles, todo. Me pides la documentación, sois los clientes vosotros. Vale. Más allá del scalping, hemos visto los pros, los contras. Antes de empezar a analizar y buscar estrategias, lo que hay que tener en cuenta son varias cosas. Primero, para el scalping necesitamos un mercado que se mueva. Necesitamos volatilidad, la verdad. Sin volatilidad, es complicado hacer buen scalping. Entonces, yo os voy a recomendar varias fuentes. La primera, el Volatility Index, ¿vale? Este índice de volatilidad se basa en las opciones del SP500, pero representa muy bien la volatilidad general del mercado. El VIX, os voy a dejar un enlace de donde lo podéis ver aquí, gratuitamente, en esa página que está muy bien y os recomiendo. Entonces, el VIX, el semanal. Tenemos que ajustar nuestros Take Profit, nuestras entradas, nuestros Stop Loss, según al momento que estemos operando. Si hay pequeños pinchos que llamamos o spikes o aumentos de volatilidad repentinos, en estos momentos se puede dejar correr un poquito más la volatilidad, el Take Profit del scalping, de la operación que hagamos, de nuestro sistema de scalping. Lo ideal es eso, ¿no? Nosotros como traders queremos que el mercado se mueva. Entonces, a mí me gusta esta zona. Siempre que el VIX está por debajo del 15, está muy, digamos, muy poco volátil, ¿vale? El VIX, el índice de volatilidad. Es importante esto. Para sacar algo un poquito más en concreto, yo ya he compartido con vosotros esto muchas veces desde el día número 1, que es mataf.net, en las herramientas de Forex, Volatility, Volatilidad. Os dejaré el enlace ahora mismo en el chat. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo aquí estoy viendo la volatilidad ahora del euro dólar. Voy a seleccionar el euro dólar. Me da la volatilidad por día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ya veis que los dos primeros días de las últimas 10 semanas, el lunes y el martes de las semanas son días que se mueven muy poco, jueves, viernes, miércoles son un poquito mejor, y también la hora. Estamos viendo que en Londres se está moviendo muy poco, por lo tanto, yo si voy a hacer scalping, voy a hacer scalping en la sesión de Nueva York, en la apertura de Nueva York. ¿Ok? Con una cuenta de 100 dólares se puede hacer scalping, comenta Juan. Sí, si tienes un apalancamiento 100 a 1, 200 a 1, perfectamente. Chicos, no pasa nada. Elio estaba preguntando, simplemente se está informando. Tenéis que tener en cuenta también que es un chat. Entonces yo no puedo ver, no puedo escuchar el tono de la pregunta, no puedo verla. Es un chat, está limitado. No es como una charla si estuviéramos tomando aquí un café. De todas formas, Elio, cualquier duda que tengas, dejaré después mi contacto, o el de TIC1000, le puedes preguntar. Alonso, los indicadores. Me preguntaba, ¿se puede usar indicadores para hacer scalping? Puedes usar indicadores para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras. Yo recomiendo siempre, cuantos menos indicadores, mejor. Porque así entrenas a leer el precio, que eso es lo más importante. Los indicadores, la información, la cogen del precio de arriba. Esa información viene del precio. Ya está. Puedes usar uno, dos. Yo lo que no recomiendo es que te pongas 20 indicadores en el gráfico, que luego, como he visto alumnos míos, que llego y le digo, oye, es que no veo el gráfico, no veo el precio. ¿Dónde está el precio? Puedes borrarme algún indicador, por favor, que no veo el precio. ¿Vale? José me pregunta, ¿se pueden ver los índices en Mataf? No, solo divisas y oro. ¿De acuerdo? Genial. Gracias, Abraham. Bien. En Europa, Víctor, la gente que es viva en Europa y resida en Europa, tiene 1,30 por la nueva regulación de la ESMA. ¿Vale? Por la nueva regulación de la ESMA. En lo que sea, fuera de Europa, creo que tenéis 1,200, me parece. Andrés. El momento para operar. Yo estoy usando esta página que he pasado ya al chat. Yo aquí voy a buscar. Imaginaros que quiero hacer un scalping en euro dólar. ¿Vale? Voy a venir aquí, selecciono euro dólar. Ya lo sé, no necesito mirarlo, pero ya sé que a la hora de la apertura de Nueva York, 12, 13, 14 de España, a la hora de comer, 2 de la tarde, 3, es cuando más se mueve el euro dólar. Por lo tanto, si yo quiero hacer scalping en el euro dólar, iré a operar en ese momento, que es cuando se mueve. Andrés, ¿vale? No te preocupes, María. Un abrazo. Luego dejaré las estrategias al final, ¿vale? Revísate el vídeo. Un saludo fuerte. Vale, bien. Chao, Emanuel. ¿Dudas? Vale. Tipos de estrategias que puedes aplicar. Yo he enseñado varias. Voy a empezar con una muy sencilla. Para scalping. Voy a poner el euro dólar, un momento, que voy a necesitar otro gráfico. Me podéis hacer preguntas, todas las dudas que tengáis. Es importante, como he dicho, instrumentos que tengan buenos spreads. Si yo me voy a un exótico dólar contra la lira turca, por ejemplo, perdón, contra la lira turca, pues el spread no va a ser tan bueno, porque la lira turca no tiene tanta liquidez. O dólar contra el peso mexicano, pues bueno, puede tener... Aunque el spread es bastante bueno, la verdad que estoy viendo, pero... Que intentéis operar instrumentos con una horquilla muy pequeña, con una spread muy pequeña, ¿vale? Estoy poniendo aquí un gráfico, dejarme un segundo. Yo no sé qué pasa aquí... Que no consigo ver el precio. Ahora. Vale, listo. Pound dólar. De acuerdo, voy a enseñaros. Estoy en Trading View sin más, solo porque tiene renko, porque es una cosa que va a ser lo primero que voy a explicar. Pound dólar. Supongamos que yo quiero hacer scalping en Pound dólar. Ya sabéis que la simplicidad para mí es la clave del éxito, porque me permite tomar decisiones rápidas, sin volverme loco, sin tener que estar mirando un plan de trading de 20 páginas. Yo os expliqué en su día y hoy le vamos a dar una vuelta de tuerca. Voy a añadir un indicador de renko, a ver si es posible que me lo haga. Creo que sí que me lo ha hecho... Un segundo. Aquí lo tengo, vale. Este nada, fuera. Voy a ir a cinco minutos. Bien. Estos son gráficos renko. No sé si los habéis visto alguna vez. Estoy en cinco minutos. Veo que aquí no está funcionando muy bien. También tenéis varios indicadores de renko. La clave del renko, lo que me gusta del renko, es que no te genera ruido. Porque el renko son pequeñas cajitas. No le voy a dar demasiado... Aquí la tenéis, ¿vale? Este es el gráfico del renko. Es un gráfico que está basado en el precio. Se puede configurar... Voy a poner un poco menos, que sea más sencillo. Ya os pasaré los indicadores. Tengo alguno para MetaTrader o lo compartiré o diré dónde se puede bajar. El renko. El tipo de gráfico renko. La cuestión, voy a dibujar para que lo veáis, es que con el renko podéis hacer un scalping muy sencillo. ¿Por qué? Porque te quita el ruido. El renko son cajas. Se pueden configurar de la siguiente manera. Cada caja puede tener tres pips, por ejemplo. Lo que se llaman box. Renko box. Una caja de renko, ¿vale? Y ahora os dejaré otro vídeo donde explico lo que son el renko, ¿vale? Cómo funciona. Si yo, por ejemplo, digo, vale, pues mira, cuando tenga dos cajas seguidas de renko verdes, alcistas, significa que el precio ha subido seis pips, en la siguiente voy a entrar. Voy a entrar y siempre y cuando siga habiendo no haya dos cajas rojas seguidas, voy a dejarlo correr. Es decir, puede haber otra aquí, se puede quedar aquí un buen rato. Puede hacer otra roja. Otra verde, otra verde, otra verde. Puede hacer otra roja. Y en el momento en el que haga dos rojas, estamos cerrando. Ahora os explico. Esa sería la operación. Voy a colorearlas para que lo veáis un poco. Bien. Es una manera muy, muy sencilla de operar con renko. No tenéis apenas, os vais a quitar el ruido, no tenéis apenas que... Es algo muy mecánico, muy sencillo, muy... Pero es importante que lo hagáis a la hora adecuada. El momento del día es fundamental. ¿A qué hora lo hacéis? Como os he dicho, esto hay que hacerlo en un momento en el cual el precio se va a mover. Porque si no, no tiene lógica. No va a moverse mucho y vamos a estar pegados a la pantalla sin hacer nada. Esto con renko. Si lo queréis revisar, lo que es el renko, os dejo un vídeo del año pasado de otros tipos de gráficos donde explico cómo instalarlo, cómo usarlo, etc. Os he dejado el enlace en el chat. Exacto. Pepe, en el caos busca la simplicidad y en la discordia la armonía. Entonces, este tipo de estrategia es muy sencilla porque te quita el ruido, ¿vale? Para el scalping. Se puede hacer renko de tres pips, de un pip. Cuando tengamos dos cajas seguidas hacia una dirección, si la tercera también es verde, ya la rompe, entramos ahí. En el momento en el que hay dos cajas de renko bajistas, se cierra la operación. Es muy sencillo. Os he dejado un vídeo en el chat donde explico el tema de renko. También, con un poquito más de detalle. Y esto lo podéis usar. Es muy sencillo. ¿Para MetaTrader hay algún indicador de renko? Si hay alguno, tenéis que buscaroslo. Tenéis que buscarlo, ¿vale? Está por ahí. Parecido. No es exactamente lo mismo que Hei Kinashi, pero se parece bastante, ¿vale? Bien. Vale, esta es la primera estrategia que yo os quiero enseñar. La segunda. Tenéis que ser creativos, chicos. Es decir, en scalping tú lo que buscas a lo mejor es poner un stop loss de 10 pips o de 20, incluso un take profit de 10, ¿vale? Porque lo que quieres es sacarte tus 10 pips rápido y ya está, e irte y olvidarte. Exacto, Johar. Muy bien. Dice, disculpa, si las velas son por pips, no sabemos el tiempo que tardan en formarse. Exacto. Estas velas no se basan en tiempo, se basan en precio. Igual que los tick charts, igual que los... que Renko o que otros tipos de charts que se basan en tiempo, ¿vale? O market profile también. Pati, la pantalla está bien, yo la veo perfectamente. Mohamed, ese indicador de Renko lo podéis usar en cualquier instrumento que tenga precio y tiempo. Ponéis el indicador y solo te va a dibujar una caja cuando haga 3 pips hacia un lado. Mientras no haga 3, aunque esté 3 horas, el precio sin moverse no te va a dibujar ninguna caja. Cuando ya haga otros 3 pips al alza, te hará otros 3 pips, ¿vale? Va por precio, no por tiempo. Puedes usar para cualquier instrumento. Siguiente estrategia que me parece interesante y que recomiendo que penséis y estudiéis también simplicidad. Otra estrategia que funciona muy bien en Scalping, voy a buscaros algún ejemplo mejor en el mercado. Dejadme que os busque algún ejemplo para Scalping. Scalping, $109, aquí podemos tener algún ejemplo en el $100, en el $108. Esta estrategia es sencilla, se basa en números redondos. Bien, aquí justo os busco un ejemplo, pues bueno, que ha funcionado, ¿vale? También obviamente tenéis que entender que no todos van a funcionar. Pero para el ejemplo, ¿de qué trata esta estrategia de Scalping? Esta estrategia en 5 minutos o en 1 minuto se puede usar de la siguiente manera, es sencilla. Lo que estamos jugando es a los números redondos. Los números redondos, ¿vale? Es decir, 108, 107, 109, cada 100 pips. Otra gente también lo usa cada 50, 108, 108, 50, pero creo que van mucho mejor los números redondos. Lo que vamos a hacer es, vamos a esperar a que el precio atraviese ese número redondo, como este caso, que lo rompa el número redondo. Y después, mi apuesta va a ser este tipo de trading, es un trading de vuelta a la media, que se dice, o de reversión a la media. Vale, tenéis que tener cuidado también en qué momento, sobre todo la disciplina. Más que nada, en el trading todo lo importante es la disciplina. Si tienes una buena disciplina, la mayor parte de las veces vamos a salvarnos, aunque el mercado no nos haga beneficio. Vamos a seguir con nuestro riesgo controlado, nuestro stop bien puesto. ¿De qué se trata? Yo voy a esperar a que el precio rompa el nivel, 5, 10 pips, y después mi apuesta es que lo va a volver a testear en algún momento. Entonces voy a poner, se pueden ponerse límites, 107, aquí va al revés porque el precio está bajando. 90, ¿de acuerdo? O cada 15 pips, podéis hacerlo cada 15 pips. Lo que voy a hacer es que me voy a esperar a que lo rompa un poquito, y después 10 o 15 pips por debajo en el 107, 9, voy a buscar un largo, para, estoy digamos apostando a que el precio va a volver a testear en algún momento el 108. Va a volver a testear el 108. Pones un sell limit aquí, 107, 9, o en el 107, 80, ¿vale? Y tu take profit es otra vez el 108, ese es tu beneficio, el 108. Estamos esperando a que el precio otra vez retestee ahí. No sé si lo habéis entendido, lo voy a dibujar aquí más limpio. Tengo un nivel redondo, un nivel fijo, aunque sea, da igual, euro dólar, 1.13. Voy a esperar a que el precio atraviese el euro dólar, a que rompa el 1.13. Cuando rompa el 1.13, en 1.13.10, y en 1.13.20, voy a poner dos sell limits. Vale, he puesto ese LI. Pongo dos sell limits apostando, sell limits, apostando a que el precio en cualquier momento va a volver otra vez a testear antes de que prosiga, da igual que luego quiera proseguir, pero normalmente los números redondos suele volver a testearlo. Para scalping, ¿eh? Para scalping, una pequeña reversión a la media con el número redondo. Creo que está claro, ¿no? Esta estrategia. Líneas de equilibrio, o lo que sea. En el caso que he puesto en el gráfico, son buy limits, porque estoy apostando a que el precio va a darse la vuelta. En el caso del gráfico, aquí del, perdón, de la pizarra, son sell limits. El precio rompe el 1.13, no mira atrás. Cuando sube 10.15 pips, puedo poner un sell limit cada 10 pips. No sigáis infinito, cada 10.15 pips. Apostando a que va a testear otra vez el equilibrio, el balance, el 1.13, ¿vale? Esto es muy sencillo, es muy fácil, y sobre todo lo que quiero con esto es abriros un poco la idea, la caja de Pandora, de que hay muchas ideas, muchas cosas. La clave siempre va a ser, primero, el nivel donde hago el negocio, en este caso el 1.13. La hora del día, en qué momento estoy haciendo el negocio, es muy importante. Y sobre todo controlar el riesgo, es decir, aunque haya roto el nivel y yo meta aquí mi venta, tengo que tener mi stop loss controlado, 20, 30 pips, porque a veces no retestea el nivel y sigue directo. ¿Ok? Y me saca, es lo que hay. Pero lo que quiero que seáis creativos, que penséis en qué niveles lo hago, números redondos, en qué horas del día y la disciplina de controlar el riesgo y ejecutar con disciplina, ¿vale? Dudas, preguntas con esto, ¿lo tenéis claro? Decidme un par y analizamos algún ejemplo pasado a ver cómo se ha comportado. Jonathan, Carlos, una consulta, ¿cómo oculto los niveles de trading en el MetaTrader 4? Vas a herramientas, opciones o controló. ¿Vale? Opciones, controló, herramienta, opciones, controló. Y aquí tienes mostrar niveles de trading. Lo desmarcas y ya no te quita los niveles de trading en gráficos, ¿vale? Sencillo. ¿Vale? Dudas, preguntas con este sistema, con esta idea. ¿Vale? ¿Vale? Decidme un par, venga. Decidme un par de trading, por favor, un instrumento. Vamos, estoy esperando, chicos. Hola, Patricia. Bienvenida. Gracias a ti, Jonathan. Venga, que quiero enseñaros otra estrategia más. Va. Vamos, chicos. Decidme un instrumento. Mohamed me pregunta, ¿cuál es la mejor temporalidad para operar? No lo sé. O sea, eso depende de tu estilo. Es como preguntarme, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál es el mejor coche? Pues depende. Si te gusta ir por el campo, pues un todoterreno. Es que eso es así. Si te gusta correr, pues uno deportivo. Claro, amigo mío. Es que eso, Mohamed, no hay una respuesta en clave. Tienes que conocerte a ti mismo. Yo analizo en diario, en Semanal, en todo, para tener claro todo el dibujo. ¿Vale? Ya hemos empezado. Ya está, ya está, ya está. ¡Wow, wow, wow, wow! En TradingView me parece, Anthony, o en algún indicador que puedas buscar para MetaTrader. Voy a empezar para un dólar. Entró primero Jesús. Para un dólar, hoy. Esto es hoy, ¿eh? Para un dólar. Esto es hoy. Me bajo a 5 minutos. ¡Claro! ¿Por qué? Porque soy Scalper y voy a hacer en intradía. Segundo, marco el número redondo, el 1,27. Ya sabemos lo que ha pasado, pero para el ejemplo nos viene perfecto. Esto ha sido hoy. 1,27. Esta idea la podéis haber aplicado hoy. 1,27. ¿Vale? Bien. ¿Qué hago? Este es el nivel. Lo primero, como he dicho, tengo que esperar a que lo rompa. ¿Vale? Tiene que romper el nivel. Si no lo rompe, no vale. Esto de aquí no vale. No es una rotura. Tiene que romperlo. ¿Vale? Hay que atravesarlo. Si no, esta no vale. Esta primera rotura no vale. Esto es el 1,27. El número redondo. ¿Ok? Una vez que ya lo ha roto, esa es la vela que yo busco. Esa es la rotura. Eso es lo que yo quiero. Eso. La rotura del nivel redondo. Soy Scalper. Voy a sacar nada. 5, 10 pips, 12, 15 pips. No voy a casarme con la operación. Mi único objetivo va a ser coger ahora en el 27,10. Y en el 27,20, por ejemplo. O en el 27,15 y en el 27,30. Según la volatilidad, como he dicho. Y voy a buscar sell limits en esa zona. El 27,20 y el 27,10. Un segundo. Lo explico ahora. Es técnico sin más. Aquí y aquí. Me espero a que rompa. Una vez que rompe, espero a que rompa un poquito y se aleje un poco del 1,27. Mi apuesta es, como veis, hoy ha funcionado perfecto. La idea es que en algún momento vuelve otra vez al 1,27. Porque aquí hay muchas órdenes. ¿Vale? Tiene su lógica. Vuelve otra vez a testear el 1,27. Lo ha roto. Quiere volver a bajar a testear. Para luego continuar. Entonces aquí ya tenéis que cerrar vuestro corto. ¿Vale? Estos tenéis un corto aquí. Y otros sell limit. Corto es vender. Largo es compra. Esto ha sido hoy, ¿eh? Hoy. Hoy. En el pound dólar. No he tenido que alejarme mucho. Es decir, rotura. Sell limit. Sell limit. Me salgo otra vez en el 1,27. Lo retestea. Perfecto. A otra cosa. ¿Vale, chicos? Está claro, ¿no? Rotura. Pim, pim. ¡Hala! Otra vez al 1,27. Ya está. Creo que está bastante claro la idea. Pero con esto tenéis que jugar. O sea, es decir, quiero que seáis creativos. Yo os doy un poco más allá del scalping. Que no tiene por qué ser un patrón de hombro-cabeza-hombro. Un soporte resistente. No. Podéis pensar en cosas que sean originales. Pero lo más importante, como siempre, es el tiempo. El nivel y el riesgo. O sea, es decir, ¿dónde hago trading? ¿A qué hora del día? ¿Y tengo mi riesgo controlado? Sí. Pues entonces adelante. Vamos a ver ayer. Porque, claro, a lo mejor ayer en el 1,27 tuvimos también otro nivelito. Esto es ayer para un dólar. Esta hora es mala. Obviamente no vamos a operar a las 9 de la noche, que está Tokio. Voy a querer operar en el momento de alta volatilidad. Aquí podemos ver otro que también funcionó bastante bien. Rotura. Se puede hacer un sell limit en el 1,20 y en el 1,10. Y te sales aquí. ¿Vale? Esperas a que suba. Sell limit aquí. Aquí te sales en el nivel redondo. ¿Vale? Es interesante. No tenéis por qué hacerlo exactamente igual. Podéis copiar. Podéis modificarlo. Podéis ser creativos. Vamos a mirar el oro. Oro. 5 minutos. ¿Cuál es el número redondo más cercano? Ese es el problema un poquito del oro. Que los números redondos están bastante más lejos. 1,300. 1,300. Está bastante más lejos. Lo podéis hacer cada 100. Pero no me... 1,300. 1,400. 1,500. ¿Vale? Pero, bueno. En divisas vais a tener un montón de oportunidades. Mirad. Fijaros, chicos. Esta idea es una idea de toda la vida. Clásico. O sea, no es algo que yo me esté inventando. ¿Vale? Es una cosa, una idea. No es algo nuevo. Es una cosa de toda la vida. Jugar con los números redondos. Buscar una reversión a la media. Esperar que he visto aquí en el 1,300. Perfecta. Esta es perfecta. De libro. ¿Vale? Lo mismo. Si identificáis un dibujo que os gusta, un patrón, algo que os guste. 1,300. Hace la rotura del nivel. 1,300. Número redondísimo. Lo rompe. Se aleja. Buscas un pequeño sell limit con mucho cuidado. Obviamente porque esta es la fuerza salcista. ¿De acuerdo? Y aquí te saques... Lo quitas. Te lo quitas todo. Cuanto vendas y puedes ahí. Pam. Te lo quitas todo otra vez en el 1,300. Creo que ha quedado bastante clara esta idea. ¿Cierto? Más allá del scalping. Que nos cuentan siempre. Obviamente aquí podéis luego tirar un fibo y decir. Oye, hay fuerza. Tal. Yo luego en el fibo aquí. Si hay rechazo. Continuación de la tendencia. Vamos a ver. No somos tontos. ¿De acuerdo? En esta clase somos todo menos tontos. Somos guapos. Somos listos. Inteligentes. Tontos no. ¿Vale? Somos traders. ¿Ok? Ya tenéis un poquito la idea de esta idea de scalping un poquito diferente. No tenía por qué ser siempre lo mismo. En definitiva. Cosas simples. Que funcionen bien. Europound. No penséis que los traders profesionales o de banca o de fondos se complican demasiado. En algunos sitios sí. Pero en la mayoría de sitios suelen tener un trading bastante sencillo. Porque a la hora de la verdad, cuando hay volatilidad, estrés, prisa, riesgo por en medio, cuanto más sencillo mejor. Europound. Otro ejemplo. 0.87. El precio lo rompe, lo atraviesa. Se puede poner un sell limit en el 10 o en el 15 y quitártelo todo otra vez en el 0.87. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? Dólar cat. Último ejemplo y pasamos a la última mini estrategia que quiero enseñaros que os puede gustar. Dólar contra canadiense. Dólar americano contra canadiense. Otra vez. Mucha menos volatilidad. Eso sí. Aquí rompe, pero no llega ni a los 10 pips. Por lo tanto, no habría entrada. Esto es muy poco. Sube muy poco. Estoy en 5 minutos. Acordaros. ¿Vale? Es muy poquito, muy poquita rotura. Del 1.33. Hay que esperar a que lo rompa, ¿vale? No siempre, y no siempre va a dar trades ganadores. Yo nunca seré quien diga eso. Aquí, por ejemplo, en el 1.33, el otro día, esto fue la semana pasada, ¿os acordáis? El viernes. Hay que entender el momento del día. Obviamente, yo con esta noticia y con esto en mi contra y demás, pues ese día no lo voy a hacer. Esta estrategia no la voy a ejecutar. Ahí está la maestría, la experiencia. No la voy a ejecutar porque ha habido una noticia muy buena para el canadiense. El dólar está cayendo mucho. El 1.33, ¿veis cómo se queda ahí? Y cuando lo rompe, pues va a ser complicado, luego no lo llega a tocar. ¿De acuerdo? Si entramos en estas zonas que he puesto, pues luego casi ni lo llega a tocar, ¿vale? Esa es la experiencia también. Point and figure also también. Claro que sí, Luis. Ponen punto y figura. Esos tipos de gráficos para tendencias. Son muy buenos, los usaba Wyckoff. Punto y figura. También se parece mucho a los tipos Kaji. Japonés. Vas un poco contra la tendencia porque rompe el nivel. Sí, César. Pero hay que identificar si la tendencia contra la que vas es fortísima, pues no lo cojas. Ten cuidado, ¿vale? Buscamos hacer lo que se dice en realidad. Esto es lo que se llama de toda la vida. Un fade de toda la vida. En la jerga, en la jerga de los traders del flor. De donde yo estudié, gracias a Dios, pude coger la última ola de los últimos vieja escuela que explicaban todavía estas cosas. Tú lo que haces es un fade de un nivel. La cuestión es que ese nivel es un número redondo. Este es el añadido que yo os doy. ¿Qué es un fade? Nada, esperar a que un nivel se rompa, no sé qué, y luego apostar a que otra vez vuelve a acabar otra vez en el nivel. Eso es el fade. Sin más. Esto lo he explicado ya desde hace... Debo años explicándolo. No tenéis que gastaros miles y miles de euros en cursos por estrategias que son de lógica, de sentido común y... Que además una estrategia es importante, tener una buena estrategia, pero lo importante no es la estrategia. Es el trader. ¿Vale? Ahí los stop loss tenéis que medir vosotros y hacer un algo de estudio. Carlos, ¿hay algún vídeo sobre tocallos, sobre el tema del riesgo? Búscalo, control de riesgo. Anthony, ¿es recomendable usar stop loss en esa estrategia? Es recomendable usar stop loss en todas las estrategias, Anthony, siempre. Sin stop loss el riesgo es tu cuenta. Enrique, eso lo tienes que buscar tú mismo. Me pregunta, ¿de cuánto debe ser nuestro ratio riesgo-beneficio? Haz tu estudio, yo no te lo puedo dar todo mascado. Haz tu estudio, depende. Vamos a ver el Dow Jones que comenta José. ¿Qué pasa con los índices también? Que claro, los índices es un poco como el oro, los números redondos. El 26 ha tenido alguna... Sí, ha tenido alguna complicada en el 26.000, ¿eh? Claro, también os digo otra cosa. Si esta estrategia entráis y vendéis y no va a vuestro favor, no estéis esperando toda la vida que vuelva otra vez al 26.000, ¿vale? Llega un momento que ya hay que decir, mira, el precio no toca, ¿vale? Es importante, el tiempo. Aquí rompe, podría haber dado alguna aquí... Ah, que estoy en 15 minutos, espera. Sí, podría haber dado alguna aquí en el 26.000, sí. Ahí, este es el 26.000. Aquí sí que podría haber dado alguna en el 50. Podría haber dado un pequeño scalp. Como digo, son estrategias de entrar y salir muy rápido. Rompe la línea de abajo, el 26.000, el número redondo, y haces una apuesta que lo va a retestear. Ah, que lo va a volver a tocar. Disculpa, para ser scalper, nuestro ratio de operaciones ganadoras-perdedoras debe aumentar. No entiendo la pregunta, Johar. Formúlala de nuevo mejor. Hay dos factores clave a la hora de tener un sistema ganador 1, el porcentaje de aciertos y otra, el ratio de riesgo-beneficio. Puedes tener un porcentaje de aciertos muy alto. Suponte que ganas el 90% de los trades, pero cuando ganas, ganas 0.3, y cuando pierdes, pierdes 1. Apuesto 1 dólar, saco 30 céntimos, si pierdo, pierdo 1 dólar. Pero claro, ganas el 90%, eso da mucho dinero, te va a dar dinero, ¿no? Otra, al revés, el rasgo entre el otro extremo. Gano el 20% de las operaciones. Pero riesgo-beneficio... Y aquí lo estaba poniendo al revés, 1 a 20, por ejemplo, o 1 a 10. Pues si ha puesto 1 dólar, cuando gano, gano 10 dólares, y cuando pierdo, pierdo 1. ¿Gano muy poquitas? Sí. Pero cuando gano, gano mucho más. Esto va a depender de ti, Johar. O sea, es decir... Exacto, esto es scalping, chicos. Es entrar, pim, pam, un momento, rápidamente. Mira, estos 5 minutos. 1, 2, 3, 4... Ahí, en 15 minutos ya estás fuera. En 15 minutos estás fuera. En 3, 4 velas, ya está. Ya estás fuera. No te vas a casar con la operación. Helio. Carlos, ¿cómo gestionas el stop loss? Sabes que el precio se mueve mucho y a veces te lo toca y luego sigue en la dirección que habías escogido. ¿Lo pones más lejos o cómo? Yo suelo asumir el riesgo, si me saca, que me saque. Y si me vuelve a dar otra vez la señal, vuelvo a entrar. La historia es que yo necesito un nivel que diga... Donde mi señal deja de tener sentido. Y a partir de ese nivel, cuando el precio atraviese esa señal, ya no tiene sentido. Ya ese nivel, ese precio, el donde, ya no tiene más sentido que yo siga en la operación. ¿Ok? Rafa, ¿me estás llamando profesor Fibonacci? O como no entiendo. Profesor Fibonacci. ¿La misma técnica la puedo explicar en índices? Por supuesto. ¿Vale? Chicos, antes de poner nada, que nadie ponga nada en práctica, en real, que nadie arriesgue ni un solo céntimo, por favor. Todo el mundo, siempre, da igual lo que diga yo, lo que diga tu tía o lo que diga quien sea. En el trading, en cualquier negocio, pero sobre todo en el trading, no os creáis nada de nadie. No os fieis de nadie, ni de vuestra sombra. ¿De acuerdo? No os creáis nada. Mirarlo, probarlo, testearlo, analizarlo. Y si tiene sentido, lo llevas a una cuenta demo. Si en tres meses te da dinero, entonces empiezas a poner céntimos. ¿Ok? Tener un enfoque profesional. Es como si yo mañana cojo, me bajo al banco, pido un préstamo y me monto un negocio que no tengo ni idea, y me arriesgo y me juego cientos de miles de dólares. Sería estúpido, ¿no? ¿Entendéis? ¿Vale? No pongáis nada en práctica. Estos son solo ideas. Para que estudiéis, para que os generéis vuestros propios sistemas, vuestras propias estrategias. ¿Ok? Tenía que decirlo, César, porque lo has dicho. Siempre en demo, siempre con el riesgo controlado. Si encaja con vuestra personalidad, con vuestro enfoque. ¿Ok? Tengo otra estrategia más que os quería enseñar, pero creo que no me va a dar tiempo, lamentablemente. La voy a tener que reservar para el próximo día que hablemos de scalping. No pasa nada, yo os la enseñaré, os la enseñaré. No os preocupéis. Muy sencilla también. De rangos de Tokio. Porque si no, no me va a dar tiempo a explicarla bien y la quiero explicar correctamente. Por lo tanto, voy a dejar unos minutos para dudas, preguntas, consultas sobre estas dos estrategias. Renko, punto y figura, como ha dicho Luis, cualquier tipo de gráfico que sea basado en precio. Y cuando rompa X número de pips hacia un lado, entras, dejas correr un poco y sales enseguida. Primera, segunda, números redondos. Hacer fade de los números redondos. ¿De acuerdo? Esperar a que vuelva otra vez a testear ese número redondo. Tanto a la baja como a la compra. Pero tener cuidado, sobre todo, de la tendencia de dónde viene. Siempre importante esto. ¿Vale? Dudas, preguntas. Lo que yo quería que entendiera, y será, chicos, que cualquier cosa os puede dar una idea de scalping fantástica. Cualquier cosa, por ejemplo, lo de las siete velas verdes. También os lo he comentado muchas veces. Cuando tengas siete velas de un mismo color, apuestas a que va a salir una vela del color contrario. Por ejemplo, esas pequeñas tonterías que son interesantes. José, lo siento, y ya lo comento aquí en público también, porque la gente me lo está pidiendo, y lo quiero aclarar. Me pide el indicador de ATR. Lo siento, José. No puedo compartir ningún indicador, chicos. Lo siento. Lo tengo terminantemente prohibido. Como veo que os gusta mucho, y lo estáis pidiendo mucho, intentaré hacer, de alguna manera, una opción o alguna cosa en la cual os pueda compartir ese indicador. ¿Vale, José? Pero ahora mismo, compartiros la fuente. No puedo compartir indicadores con nadie. Demasiado hago compartiendo los indicadores de las páginas de volatilidad, compartiendo las estrategias. No puedo, es que no me dejan. Si por mí fuera, José, te lo juro que lo haría. Pero no me dejas. No eres ni el primero ni el último que me lo pide. No mando indicadores a nadie. Lo siento, chicos. Pero eso te lo puedes sacar tú solo, en realidad. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Lo siento, José. Y el resto, por si por mí fuera, espero que lo comprendáis. ¿Vale? Pero muy pronto voy a tener otro espacio que probablemente a yo lo pueda compartir. All right. Jonathan, dólar, yen, una hora, seis velas rojas. Tiene que cerrar y faltaría otra roja más. Tienen que ser siete, ¿vale? Pero podría ser una posible entrada. Jonathan, ¿vale? También de vuelta a la media. Reversión a la media. Siete velas rojas. Te falta esta y otra más. Y apuestas a que te va a hacer una reversión, ¿vale? Podéis salir en el Fibo o donde sea. Texi, corazón, cuando pueda. Ojalá. Tengo muchas ganas de volver y ver a mi familia trader en Barcelona. Me encanta Barcelona. Es una ciudad preciosa. Chicos, dejo una estrategia pendiente. Tengo un par, pero dejo una sobre todo en específico de fade, de rangos, para el próximo día de scalping. Espero que os haya gustado la clase. Sencillo. Mantenerlo simple. No os compliquéis. Elegancia. Siempre va a ganar a la complejidad y a la volverse locos. ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Tenéis la dirección aquí? Por favor, cosas importantes solo, ¿vale? Y nada más, chicos. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos mañana. Más. Pero no mejor. Porque es imposible. Aquí, con la familia trader, Tito Charlie y, por supuesto, Ticmill, el broker que patrocina estas sesiones. Nos vemos mañana. Un abrazo fuerte a todos, chicos y chicas. De verdad. Un besazo fuerte. Un abrazo. Y buen trading. Hasta mañana. Gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Meditar esto que hemos hablado hoy. Hay muchas estrategias sencillas que son muy buenas. Hasta mañana, chicos y chicas. Un verdadero placer. Un abrazo. Buen martes. Chao, chao. 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 Chao.